Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin DB12 volante y como dice aquí el título, hora de disfrutar sin techo bueno, como hacemos la experiencia GT potenciada del nuevo modelo DB12 de la marca Aston Martin ya se puede disfrutar sin techo con la llegada de su propia variante convertible, o sea la llamada volante y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, todo modelo de Aston Martin de la saga DB termina teniendo más pronto que tarde su propia variante escapotable volante por supuesto, el modelo Aston Martin DB12 que se conoció hace algunos meses no iba a ser una excepción y bueno, lo cierto es que posee todo el sentido del mundo que puede haber mejor que disfrutar de la receta Gran Turismo potenciada que propone el modelo DB12 bueno, exacto, hacerlo con el viento y el sol rozando la cabeza de los ocupantes y bueno, así el nuevo Aston Martin modelo DB12 volante se presenta con la misma fórmula con un estilo que pese a dejar de lado la silueta coupé para optar por una capota lona de 8 capas llamada K-Fall por su accionamiento eléctrico recogida en dos fases que por cierto, es capaz de abrirse en tan solamente 14 segundos y cerrarse en 16 y aparte de velocidades de hasta 50 km por hora no perdió atractivo especialmente gracias al diseño de su techo y su parabrisas que permite mantener una silueta bastante baja y bueno de hecho también continúa siendo bastante rápido porque según las cifras de la marca automotriz de Gaidon esta variante llamada volante apenas gana 108 kilos respecto a la variante coupé lo que se traduce en unos 1973 kilos como peso total buena parte de aquí el crecimiento viene por sus mejoras a nivel de rigidez para obtener un 3,7% extra de rigidez torsional global que junto con un ajuste de amortiguación dedicado y resortes posteriores específicos van a permitir disfrutar de un comportamiento dinámico a la altura de la versión coupé y bueno, mecánicamente no existen diferencias respecto al modelo coupé poseyendo el conocido bloque tipo V8 biturbo de 4 litros de Mercedes en G con una potencia que tiene 680 cv y como par máximo tiene 800 Nm con lo que este modelo tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 3,7 segundos y alcanza como velocidad máxima 325 km por hora y bueno, todo ello se acompaña de la ya conocida y notable evolucionada cabina del modelo DB12 tanto a nivel de lujo como de tecnología que posee un sistema de infoentretenimiento multipantalla de última hornada un nuevo sistema de navegación y un sonido y un equipo de sonido marca Bowers & Wilkins con 11 altavoces y bueno luego de su debut en la nueva versión 2023 de la Monterrey Carwick se espera que este nuevo modelo comience a producirse en el tercer trimestre de este año 2023 con la primera entrega prevista para octubre de este mismo año su precio por el momento continúa siendo un misterio y bueno y con esto me despido, adiós, camis fuera, chao